Me acordaba, va veniendo esa parte nostálgica, esa parte que tenemos todos a veces nostálgica de cuando se crea la Federación de Ginés de los Ríos, que se crea efectivamente en 1977. Hoy mismo han sido 40 años respecto al tema de las primeras elecciones en nuestro país. Podemos decir que prácticamente la federación surgió con la democracia en España. Y eso, pues lógicamente tiene un valor añadido muy importante, que después de esos 40 años, pues lógicamente estemos hoy aquí inaugurando unas instalaciones que, como bien se ha comentado, que me han precedido, pues son importantes y desde luego de INAX para el trabajo que se viene haciendo desde la propia Federación. Fuenlabrada se incorpora a la Federación en 1987. Por lo tanto, 30 años estamos en este momento. Fuimos incipientes en el año 80-81, a raíz de que se crean las primeras elecciones a los ayuntamientos democráticos en 1979. Un grupo de gente, entre las cuales me encontraba, pues fundamos, en este caso, la Coordinadora de APAS. Entonces, fijaros si hemos avanzado, porque además se ha hecho un reconocimiento también a las auténticas artífices de la educación en nuestro país, en cuanto a la participación, que son las mujeres en la escuela. Pero formamos lo que era la Coordinadora de APAS, entonces se llamaba así, de Fuenlabrada. 12 centros y 2 escuelas infantiles. Y algunos que venimos de ese campo, pues, unimos el puerto porque hicimos la mayor manifestación que recuerda la historia de Fuenlabrada. Se hizo por la educación, porque en aquellas fechas, ya por el año 81, dos años de ayuntamientos democráticos, había una gran carencia de centros educativos en nuestra ciudad y tuvimos que movilizar. Por lo tanto, el tema del movimiento asociativo, ahora de las AMPAs, bajo mi punto de vista, siempre ha sido uno de los mayores referentes de la vida en democracia de la ciudad de Fuenlabrada. Dicho esto, deciros que, bueno, que saquéis también pecho de la ciudad. Yo lo he repetido muchas veces. Somos la única ciudad, prácticamente desde España, que tenemos cubiertas las ayudas a las familias, becas, desde los ceros a la universidad. O sea, y esto también se debe al empuje, claramente, del movimiento asociativo de la FAMPA, en todo momento, que ha estado trabajando y colaborando con el ayuntamiento de Fuenlabrada, pues, en esa línea. Y a mí ahora me sorprende, y me sorprende agradablemente, que hoy jueves se pueda aprobar en la Asamblea de Madrid, aunque no es todo lo que quisiéramos, evidentemente, porque uno estamos por la gratuidad del material y los libros de texto, para eso, recordar y agradezco a la Federación de Fuenlabrada, a la Delegación de Fuenlabrada, aquellas cerca de treinta y tantas mil firmas que depositamos hace años en la Consejería de Educación, con el fin de que se dieran los libros gratuitos. Pues bien, hoy se va a aprobar una ley que es muy parecido al acompañamiento que hacemos nosotros a las ventas con el Banco Municipal de Intercambio de Libros de Textos, a los cuales, desde aquí, públicamente, mi agradecimiento a la enorme colaboración de todas las AMPAs de Fuenlabrada, de forma voluntaria, en ese proyecto que ha sido reconocido a nivel internacional, por parte de las ciudades educadoras y de las que vosotros sois protagonistas de ese proyecto. Bueno, pues bien, que ello sea, aunque sea ese ligero avance que hoy se pueda aprobar en la Asamblea de Madrid, aunque no debemos de dejar de seguir peleando y trabajando por la gratuidad integral del 100% de los libros de texto y material escolar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como tienen otras comunidades autónomas. Como no tengo lo de lo mismo, pues nada, queda inaugurada estas instalaciones.